Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y amigas, en esta ocasión para compartir con ustedes un poema bellísimo a propósito de personajes mitológicos. Su autor es Juan Rodolfo Wilcock, un poeta argentino que en su libro Sexto, así se llama, Sexto, nos va a compartir mucha de su experiencia como autor de una profunda voz poética. En este caso se llama el poema Artemisa en la Fuente y es una recreación muy palpable del mito de Artemisa y Envimión. Bueno, generalmente el mito, en la tradición grecolatina, está pensado para la diosa Selene. Sin embargo, al ser Artemisa la diosa de los bosques, de la casa y de la naturaleza, también va a absorber esa representación de la noche y de la luna. Entonces, en este caso, Artemisa ocupa el lugar de Selene, en esa pareja formada por el mortal Endimión, un pastor de gran hermosura, y la diosa Artemisa, una diosa fuerte, poderosa, que rehuye del matrimonio, se mantiene siempre virgen y además se hace acompañar siempre por otras valerosas mujeres cazadoras como ella. Veamos este deleite de poema. Dice, Artemisa en la Fuente Yo soy Diana, la noche me obedece, la tierra ante mi rostro palidece, y el océano cóncavo consiente la acción de mi dominio intermitente. Las verdes lluvias y los vegetales dependen de mis órbitas mensuales, y mi aspecto oblitera la influencia del Dios que infunde la concupiscencia. Ayer, entre los labios de un pastor me mordió la serpiente del amor. ¡Oh, deseñidme de estas vestiduras, náyades que veláis las espesuras! Si marcaron los besos de un amante mi cuerpo en las isigias rutilante, aún puedo hundirme en la álgida inocencia de esta fuente de inmóvil transparencia, cuyas ondas secretas y plateadas no fueron, como Diana, profanadas. En sus ojos profundos, mis doncellas, se inspiran las erráticas estrellas que persiguen la lenta variación de mis noches. Su nombre, Endimión. Dorado sobre el oro de la avena, abrió en mis senos blancos la azucena marmórea de este amplexo interlunar silente como el ámbito del mar. ¡Náyades, el crepúsculo declina, y solitario el cielo me colmina! Retornaré al jardín incandescente del zodíaco azul tranquilamente, desnuda en mi visible resplandor. Los dioses dominamos el amor. Cuando el éter crepite ante mis pasos, olvidaré la luz de sus abrazos. Dormido entre los bosques de laurel, él me aguarda, mas yo no iré hacia él. En mi diadema cíclica y mutable, las perlas de su nombre inmemorable se abolirán. Soy Diana ante una fuente, la penumbra me adora y me presiente. ¡Híjole, qué voz, qué forma de darle voz a este personaje mitológico tan poderoso! Artemisa es la diosa virgen por excelencia, junto a otras como Minerva, ¿sí? Que conservan su castidad, su desnudez incluso, como un secreto impenetrable. Recordemos el mito de Acteón y Artemisa, en el que Acteón, el cazador, al contemplar solamente la belleza de Artemisa o Diana, para los romanos, ella se enoja tanto que lo transmuta en un ciervo que es devorado por sus propios perros de caza. Ahora imagínense lo que ella sentía al haber caído voluntariamente, rendida ante el amor, ante el amor del gran Endimión. Por supuesto, ella se baña con la ayuda de las náyades, que son las ninfas de las aguas, se baña en esa fuente, en ese surgimiento del río, ¿para qué? Para recuperar la inocencia que dicen que corren esas aguas. Es decir, es la famosa fuente en la que Afrodita también se bañaba para recuperar la virginidad. En este caso, aunque Diana, aunque Artemisa no haya tenido como tal relaciones con Endimión, porque el mito de Endimión consiste en que al ser tan bello, la diosa que lo ama no quiere que muera y se corrompa con la muerte, vaya, entonces le pide al dios del sueño que lo deje en un sueño profundo y eterno para que su belleza pueda ser contemplada por la diosa de la luna cuando todas las noches pase y pueda contemplarlo. ¡Qué hermosura de historia! Por eso es que Artemisa, a pesar de eso, a pesar de no haber llegado al vínculo amatorio sexual, a pesar de ello, ella se siente, híjole, violentada en lo que representa la diosa de la castidad, de la luna, de la noche, la diosa virgen, la diosa que no necesita de la compañía de los varones y que sin embargo se ha enamorado del bello pastor Endimión. Sin duda, la poesía, cuando los autores retoman estos temas clásicos, nos hacen revivirlos, nos hacen volver a emocionarnos, que nunca, nunca se pierda esta costumbre, se lo pedimos a los poetas, que nunca se pierda la costumbre de volver a hablar de los mitos antiguos. Son una forma muy estimulante de encontrarnos con historias como esta, maravillosas. Yo me despido y los espero hasta la próxima.